La delegación mexicana que tomará parte en los Juegos Paralímpicos de París 2024 está lista. México arrancará en para atletismo, para natación, para tiro con arco, para tenis de mesa y bocha. Este jueves, el objetivo, superar lo hecho en Tokio 2020, lugar 19 con 22 medallas, 7 oros, 2 platas y 13 bronces. México participa en estas justas. Desde Heidelberg, 1972, superó sus resultados de las últimas dos ediciones, Río 2016 con 4 oros y 15 medallas totales y Londres 2012 ganando 7 oros y 21 en total. Además logró la meta de llegar a las 100 preseas de oro y a las 300 medallas totales en un recuento general. Deportes RTQ